Que suban la silla a la mujer y los hombres El que tenga un pañuelo que lo hace un sobrero, un poicio Y vamos a empezar con los coristas Arriba, arriba a la mujer Arriba, arriba, arriba a la mujer Arriba, arriba, arriba a la mujer 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 Y gente tan amable y decente Pero quiero despedirme con una canción que no puede faltar en mi repertorio Y sé que va a llegar al alma todo el mundo aquí A ver, Lucas Cantemos esta canción para que este público la identifique